¡Adiós! y después te agarré el choricón 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Arriba! 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 ¡Que luchas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! El Sintri! Me gusta el aire, el golpe El famoso Sintri ¿Eso te quedas? ¡Eso no va a quedar así! ¡Eso es un morado! Piroide pegó al Wout El Wout es un grado ¡Que buen mate hermano! ¡Que buen mate hermano! ¡Que buen mate hermano! A ver si no lo he probado Igual viene la ronda Vos estabas tomando Estabas tomando abajo el mate azul ese Y el mate azul no le da nadie Espera, ya te veo Maxi Espera y el mate azul ¿Está tomando mate azul? El mate azul ¡Masora para la mano! ¡Masora para la mano! ¡Masora para la mano! ¡Masora para la mano! ¡Epa! ¡El sí Reto! ¡Ese está bien! ¡Ahí está! ¡Y yo no sé ni cómo se han, Tienes Lugas ché, albirse, ahí aquí vamos caminando por la zona pateando, ya te ves la chica yendo ¡Viento! ¡Ché, ché, ché! ¡Guálo! ¡No lo puedo creer! ¡Quiero! ¡Echo a Milita! ¡Bien! ¡Echo a María Andina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pata, pata, pata! ¡El patajara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chueco, grite! ¡Chueco, grite! ¡Ché! ¡El Tommy está haciendo ese chuto en todas! ¡En todas, eh! ¡El Tommy está haciendo el rete! ¡Llevo bien! ¡Llevo bien! ¡Llevo bien! ¡Llevo bien! ¡Dale Tommy, Mac, Hugo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Bruno! ¡Bien, Coco! ¡Bien! ¡Bien! ... Bruno, jugado en partido en primero ya está hecho un gol, segur다고. ¿Qué te ha pasado? Yo no te se que estaría que, ahí está... ¡No, Bruno! ¡No, esta es, el diez! No, Bruno... Alcá, ha entrado en 3 de ganada. ¡Vamos! 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 Buenas fechas ¡Ah! 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 ¡Qué broncea! Antes no era más bronceado cuando estaba cuando estaba con la carnicera Mirate, cuando tenia más pila no se daba de gorra Por el diarón de la cámara No, no, entrá Está el triplo, ahí sí, mirá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay duele si people Bueno, no! ¡ nevermind delba la Si, cacho! CONVERTY No, nada, muy bien la ropa Quien en McGreddy Elение es los No, ¿la ropa? Querubino Me invito al chancho Bueno, que no podés ser experto en Teen Chacht ¡ih境 con Google! Dolores, boludo. ¿Cómo sabes? Vamos a ver cómo se está. ¡Vale, ven, dale! ¡En buen chamore, eh! ¡En buen chamore, boludo! Gonzalito, póngale la cinta, por favor. ¡Vale, Rodino, hasta un minuto 7! ¿Sabe qué le digo? Le digo las mieras. Le va a darles para otros. ¿Qué está enfriando, boludo? ¡Saborista, boludo! Es el enano. ¿El enano va a un tiempo adelantado algo? Sí, sí, sí. Lo mismo, claro. Sí, claro, claro. ¿Qué es esto? Bueno, creo que le atacaba a uno. No sabía si le venían a atacar. ¿Todo le tomó el queso, Juan? Con raja. No perdés, no perdés. O sea, me dijeron que ahí... Alguien de la broncha. Che, ¿qué colabora? ¿Esto fue ese? ¿Ah? Dijeron que estoy convocado, todo. ¿Fue ese? Ah. Jeje. No, a ver. No, a ver. Yo lo hago. Yo lo hago. Sí, sí. Mirá cómo estoy ahora, boludo. Cambié la boiña por la... A los lados. Yo lo hago. 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 ¿Cómo te vienes los chicos ahí? Me hallo. No no. No no, no. Me tiene tiempo para... Mira. Log ordered. Now he's the go. ¡Que mágico, bien! ¡Que mágico, bien! ¡Que mágico, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Me voy a sentir esa pantalla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero no? ¿Está ahí sobre la boca ahora? ¿Qué pasa que esto viene por el güine? ¿El güine? ¿El güine se? ¿Van a quedar todas las conversaciones? ¿Renatal partido? ¿Verdad? Ah, sí, sí, sin audio, imagino ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, nosotros podemos desilistrar a cualquier área Podría aumentar a cualquier área ¿Verdad? ¿Verdad? Che, de verdad me están jodiendo ¿Verdad? ¡Bien! 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 Y era bueno o buen tipo. Che, está muy linda la salida para los jugadores. ¡Dala! 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 ¡Bien Checo! ¡Bien! ¡Dala! 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 ¡Pero! ¡Dala! ¡Que salga el taqueador! ¡Bien! 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 ¡Bien, Conchito! ¡Vamos! ¡Bien, Juan Cruz! ¡Bien! 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 ¡Bien Confra, nunca me dijiste la excusa porque no se te va. Aquí no llegan las empanadas. Vamos, que quita, gracias, papá. ¡Corre, carajo! ¡Bravo! ¡Corre! ¡Bravo! 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 Ya pasó. Acá hay un culeado siempre. ¡Bien duro! ¡Bien! ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a sacar por el chilea. Ya no tiene que sacar por el chilea. Se va a cambiar el grado, Emma. ¿Tienes que pagar al Fabricio o no? ¡Motas manas! ¡Motas manas! ¡Todo hombre! ¡Motas manas! 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 ¡Mira! ¡Listo, incéltimo! ¡Si están mal en la salida, estos muñecos! ¿Qué tienen que hacer? ¡Ahora, ahora! se encacha, nomás una empanada que bueno que era el gasto que era el gasto ese es el país que vieron no me estoy conmigo mira Juan Cruz mira Juan Cruz esta cruzando este mira como esta tirando para abajo A ver, seguí, seguí, seguí. Vamos otra vez, que está tirando para abajo. ¿Qué se da a la mano de los niños? ¿Qué se da a la mano de los niños? ¿Qué pasa a la mano? ¿Qué pasa a la mano de los niños? ¿Qué pasa a la mano de los niños? ¡El Chavé! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Chavérem! ¡Vamos Chavérem! ¡Vamos Chavérem! ¡Vamos Chavérem! Aplausos ¿En el próximo partido? Le voy a ver, me dieron coladores No, todo lo que Greece El compra no está declarado Seguro todavía está con las pelotitas Buena tiempo Gracias Fedi Gracias Fedi Permiso, permiso, permiso. Gallosa, permiso, permiso. Gallosa, Gallosa. Gallosa, vamos. Y voy relatando el partido. ¿Por qué? ¿Por qué? La selección. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pasó el sí? ¿Por qué? ¡Mamá! 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 ¡Buenas! ¡Arriba, vamos, arriba! ¡Bien! 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 ¿Qué estamos haciendo? Ahí está, ahí está, Ana, sí, eso, ahí está, ahora sí, ahora te creo, dale, dale a Chó. Hola, ¿cómo te va? Bueno, hola. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el lucho? Sí, sí, eso es todo, tienen tres, cuatro equipos cada vez. y eso es que la vuelta y lo que se pasa vamos a los mismos yo creo que así un cajito de origen y este plano se va a Maris al otro yo mi saberme lo guardo para mi no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no estoy rápido muchos años bien, bien, bien bien, bien bien y hoy queda y hoy queda y hoy queda ¿dónde tocas hoy? mi papá ¡Vamos! ¡C Sé que tiene palmas! ¡Ves! ¡Mati! 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 ahí hay secador de pelo ahí hay secador, hay volumen hay tío Nacho acá hay realidad, esto es realidad un club, un gremio Lento, era Only Yo de Polanca entra en 2-3, con buen equipo Y es de moto, pero los cambios eran buenos. Y es fácil a todo el tipo. Para delante el gol. Paco y todo el puente. Por el poco que este gol es final. Si, pasamos. Pasamos. 3 y 5. 3 y 5. No, 7 y 5. ¿Cuándo va? 3 y 5. El moto está afuera. El moto está afuera. Por otro paso. Tu eres, tu me gusta otra vez. Llego, ¿la afuera? Están cambiando. Los People, Millenium, están afuera. No, no. ¿Encontraban con esa mano? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Un buen barrio Un buen barrio ¿Está bien? Sí, 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 está afuera Está bien ¡Ah! ¡No! Bueno, buen partido con Vicente No hay bastante Buena ¿Está bien? Salgo ¿Está bien? Sí, claro ¿Está bien? ¿Por qué es? ¿Está bien? Y después te enseño a los chicos para adelante ¿Está bien? Ahí está, dale Está perfecto, muy bien Ahí está, un jugo acá para adelante hermano Ahí está, ahí está, manitos Dale, Nico, dale Dale vos, Nicolás ¡Bien! 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 Ahí está ¡Bien! 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 ¡No pueden decir la formación! ¡A vos, Tommy! ¡No pueden decir la formación de oro! 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 ¡Fuera, los aguas desconocidos! ¡Un saqueador se tiene que salir! ¡Vamos, Obama, Obama! No, a mí no me pasé de eso. A mí no me pasé la tapita en perro para bajar. Dale, Marcos. Dale, Bruxa. Dale, Bruxa. Dale, Brux. Dale, Brux. Dale, Brux. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A qué lado quieres ir? No hay problema. Ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Lo puede ser mal. ¡Gien! ¡No! ¡No, pero no! ¿Y árbitros? ¡No! Hay que ver cómo eso no te quiero. La historia, esa persona. Bien, chingada. ¡Gracias! 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 ¡Viva Marcos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Branco! ¡Gracias! ¡Vamos, Branco! Pero en la semana pasada el jugo no puede esto... ¡Bien y voló! ¡Bien! 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 ¿Seguré? ¿Vimos arriba? ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien negro! ¡Bien! ¡Bien Marco! ¡Bien! 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 ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Gracias! ¡Dale, Lili! Muy chico, el abuelo este. ¡Ruby! 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 ¡No sé si! ¡Se esperado! ¡No! ¡Bien! 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 Bien, 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 bien. Eh, penalero, el pilar es 5. ¿Quién es? Dale los 2. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Atrás el palo, todo! ¡Ey, atrás dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Todo atrás el palo! ¡Atrás el palo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, atrás! ¡Atrás, Toby! ¡Todo atrás! ¡Todo atrás el palo! ¡Vamos, todos para atrás! ¡Vamos, todos para atrás! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien coco! ¡Gracias! 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 ¿SBaby?! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quédala, quédala. 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 ¡Gracias! 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 ¡FOL sho reach! ¿Lola? Si Es un buen segundo europeo ¡Gracias! ¡ трenna Glide! ¡F's! ¡Gracias! 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 ¡Bien Pacu! ¡Bien Pacu! ¡Bien Pacu! ¡Bien Pacu! ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Cateístas de Boca? De Boca, seguramente. ¿Qué? ¡Bien Pacu! Pero si puede ir bajando igual. ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Una cosa? ¿Una cosa? ¡Bien Pacu! ¿Qué pasa que yo tengo un mano? ¿Qué queráis, Bruno? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Ay, sorprende! ¡Bien Pacu! 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 ¡Ale, Nicolás! ¡Bien, Marco! ¡Bien! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! No, yo me voy a venir. ¡Ale, Nicolás! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Suelte, poli! ¡Bien, Toto! Gracias. 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 Gracias.